Nuevo desafío por otros 10 segundos. Van a jugar por equipos. Nuevamente van a jugar primero Agustina y Ángeles, después ustedes. Esto es muy sencillo. Una de ustedes, van a elegir quién, va a responder preguntas que le voy a hacer yo. La otra va a estar en el supermercado y obviamente las preguntas que yo hago tienen como respuesta algún producto que está en el supermercado. Cuando responde correctamente lo que yo pregunté, va y agarra ese producto. Cuando lo pone en el carrito, yo hago la siguiente pregunta. La que más respuestas correctas tenga y más cosas en el carrito tenga es el equipo que gane los 10 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Empieza la primera pregunta. ¿Qué usás para sonarte la nariz en un refrío? ¿Cuálmenitos? Sí, pañuelos descartables, buscalos. Vamos, rápido, rápido, buscalos. A buscar, a buscar, pañuelos descartables, vamos. Pañuelos descartables, dale. No, ¿qué agarró? Un papel higiénico. Eso sirve también. ¿Eh? Eso sirve. No, pañuelos era la respuesta. Ya empiezas a protestar, ya empiezas a protestar. Dale, que corre el tiempo. Dale, pañuelos descartables, vamos. ¿Dónde hay? Puedo decir paso si querés, ¿eh? No. Eh, no tiene una lógica. Recalculando. Paso, paso, paso. Muy bien. ¿Cuál es el líquido que se usa para lavar la ropa? Perdón, la platos. Los platos. El detergente. Detergente, sí, vamos. Vamos, detergente. Detergente. ¿Dónde hay detergente? Vamos. Detergente. ¡Ay! Pero no. ¡Ay! ¡Acá lo tengo! Sí, vamos. Dale. ¿Con qué elementos se estapa el baño cuando se tapa? ¿Qué? ¿Con qué elementos se... ¿Con el destapador? No. No. El paso. E, 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 ese negro. El negro. ¡Dale, que lo veo! ¡Es Caustina! No, no, no lo dijo. ¿Qué objeto se utiliza para limpiar las uñas? Quita esmalte. No, objeto. ¿Lo pasó el otro? Sí, lo pasó. Lo lamento. ¿O objeto para limpiar las uñas? Sí. ¡Ay, Dios! No, mami. ¿Lima? No. No, pasó. ¡Uy, Dios mío! ¿Cuál es el producto que usamos para lavar las manos? Jabón. Jabón, sí. Vamos, busca jabón. Dale, jabón. El que sea líquido, el que encuentre. Vamos. Jabón, jabón, jabón. Ay, me pone nervioso. Me pone nervioso. 30 segundos le quedan. Vamos. Dale, Angie. Ay, lo vi, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. 25 segundos. ¿Lo encontraste? Sí, creo que es jabón. Bueno, ¿sí o no? Sí. Muy bien. ¿Cuál es el elemento que sirve para no quemarse cuando sacamos algo del horno? Un repasador. Sí, repasador. Vamos, 13 segundos, dale. ¡Ah! ¡Ay! ¡Tengo! Muy bien. Próximo. ¿Cuál es el fruto seco que proviene el nogal? ¿Qué? ¿Qué? Nogal. Aceituna. ¡No! Eh, nuez. Sí, nuez. ¡Tengo! ¡Tengo! Muy bien, tiempo. Bien, bien, bien. ¡Ay! Ven acá. Vos tenías que ir allá y yo tenía que responder. ¿Por qué? Tiene razón. Le mandamos un beso a tu abuela. Cuando las toallas no sirve. Tiene que tener un ropicero para tener ese repasador. No, no, no. Tomá. ¡Ah! No, ese sí. Muy bien. No, ese no. Justo un punto. Tenemos acá detergente. Detergente. Dos puntos. Y acá, atención. Eh, eh, eh. Eso no. Alcohol en gel. Alcohol en gel. Te podés lavar la mano también. ¿Qué? No, pero era jabón. Claro, claro, claro. ¿Cómo? Sí, te podés, no, es jabón. Trata de no ducharte porque te va a arder. Perdón, ¿eh? Dos puntos. Es muy difícil este juego. ¡Eh! Claro. ¿Agua? Bueno, vamos con las... Vamos con el equipo dos. Chicos, tienen que superar dos. Ok. ¿Estamos? Ok. Bueno, veo que ya está determinado quién va a contestar y quién va a buscar. Ubicate donde quieras, Belén, en el segundo mercado. Ubicate donde quieras. Cuando termino de decir la pregunta, empieza a correr el tiempo. ¿Están listos? Sí. Súper veloz en el aire. ¿Qué condimento verde se coloca arriba de la pizza? El orégano. Sí, correcto, orégano. A buscar el orégano. Vamos, vamos. A buscarlo. Ay, Dios. Todo escondido. ¿Dónde? Es difícil. No, buscá, buscá otro mientras. Pedí otro, pedí otro, pedí otro. Otro, pasá, mirá que después lo podés agarrar si lo encontrás, ¿eh? Vamos con el otro. Paso. ¿Qué utilizamos para escribir con tinta? Eh, 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 ¿qué? ¿Lapicera? ¿Cómo que utilizamos? Sí, virome, virome, lapicera. Sí, sí, dale. Lapicera. Una virome, lapicera, no marcadores, ¿eh? ¿Virome o lapiceras? Ay, qué difícil. Ay, qué difícil que es esto. Claro, hay más de mil productos en tu mercado. Y no están ordenados, así que imagínense. Están desordenadísimos. Ay, 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 ay. Otro, 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 otro. Paso. Otro, otro. ¿Qué bebida proviene de la uva? El vino. Sí, vino. Lo tengo, lo tengo. Tiene vino, muy bien. ¿Qué elemento se usa para tomar sopa o infusiones? Agua. No, elemento. Cuchara. No, otro. Para tomar. Plato. No, otro. Hondo. La olla, el plato hondo. ¿Dónde tomás la sopa? En un plato. ¿Cómo boludo? No, no. Paso, paso. Pase, pase, pase. Pase la taza. ¿Qué golosina tiene el relleno dulce de leche entre dos tapas? Un alfajor. Sí, alfajor, alfajor. Alfajor, dale. Sí, sí. Lo tengo, lo tengo. ¿Qué lácteos se corta con café? Leche. Leche, mucha leche. Sí, leche. Leche, mucha leche. Leche. Voy, voy, voy. Leche, leche. Vamos, 30 segundos te queda. Te quedan 30 segundos. Voy, voy, voy. Ah, la tengo. Ojo que hay crema también. Otro, otro, otro. Otro. ¿Qué lleva la salsa fileto? Eh, tuco. Pero, ¿cómo se llama? Salsa de tomate. Salsa de tomate, sí, muy bien. Salsa de tomate, salsa de tomate. La tengo, la tengo, la tengo. Muy bien. ¿Cuál es el cereal que lleva el sushi? El arroz. Arroz, muy bien, vamos. Arroz amarillo. Arroz, arroz. Un segundo. ¡Tiempo! Tiempo, tiempo, tiempo. Verá que vamos a ver si trajeron lo que pedimos, ¿eh? Se ha chequeado. Espero que habrás traído leche, ¿no? Leche. Ya que puede haber crema, ojo. Ah, chicos. ¿Eso es salsa? Es tomate triturado. Pero sirve para la salsa fileto. Eso sí es salsa. Sí, está bien. Pero todo sirve. Como para lavarse las manos también te la puedes lavar con la cola. Pero era salsa de tomate, no tomate triturado. Te vino, mil dudas. Bueno, vino. ¿Pedimos vino? Vino, vino. Sí, señores. Una respuesta será vino. Pedimos leche. Trajeron leche entera. Sí, señores. Y pedimos alfajor y trajeron alfajor. Tres puntos. Empatio. Diez segundos para los chicos. Muy bien.